El gobierno de España sigue regando con fondos públicos a los países más desfavorecidos. En una estrategia de cooperación España ha decidido dotar de fondos de los contribuyentes a estos países para tratar de mitigar los problemas que allí se viven. Pero estos países deudores de España están muy concentradas en las inversiones. Tan solo cinco países acaparan el 71,7% de la deuda que tienen con España. Estos países son Grecia, China, Cuba, Túnez y Turquía. En el caso de Cuba el gobierno de España ha dado más de 2.000 millones de euros para que el gobierno cubano trate de mitigar los problemas que existen en el país. Cabe destacar que este país actualmente se encuentra bloqueado por Estados Unidos y es muy complicada mantener una buena economía. La pobreza y la necesidad está en muchas calles de la isla cubana y es por ello que el gobierno de España ha decidido ayudarles y darles un impulso a través de fondos que han llegado al ejecutivo de Miguel Díaz Canel. Desde Mundo TV seguiremos muy de cerca la actualidad mundial y así como las noticias internacionales que tienen impacto en nuestro país. Gracias por ver el video. ¡Gracias!